Muchísimos de ustedes, si son seguidores del canal, sabrán que mi teléfono favorito hasta la fecha había sido el Pocophone F1. Sin embargo, recientemente hice la compra del Pocophone F2 Pro, un terminal que supuestamente era excelente en relación calidad-precio. Y el día de hoy les traigo la review, el análisis completo de este terminal, para ver si realmente es todo lo que mencionan este teléfono. Como muchos de ustedes sabrán, hubo una diferencia bastante significativa frente a la generación del Pocophone F1 y el Poco F2 Pro. Pero sí, ya no es la misma relación calidad-precio, pero nos vamos a dar cuenta que mejoraron también muchísimos detalles que sí tenía como problemas el Poco F1. Pero vamos a comenzar con lo que nos incluía la caja de este terminal, ya que de primera mano nos vamos a encontrar con este aspecto bastante premium, muy muy característico de Poco. La verdad me encantó la caja y bueno, al abrir nos vamos a encontrar con el terminal en sí y nos vamos a encontrar también con esta cajita donde nos incluyen una funda que es de buena calidad, muchísimo mejor a la que nos ofrecían del Poco F1. Era de muy mala calidad y la verdad teníamos que desecharla desde el primer momento. Pero la verdad es que sí, bastante bien esta nueva funda que incluye este Poco F2 Pro. Y bueno, también nos encontramos con el cargador que nos permite hasta una carga máxima de 33 vatios y el cable USB que tiene este tono, la verdad, bastante interesante. La verdad me gustó muchísimo el cargador y que nos incluyan el que nos permite la máxima carga permitida oficialmente por el terminal, que son los 33 vatios. Así que muy bien por parte de Xiaomi. Ahora vamos al apartado de precio y de los diferentes colores y versiones que nos encontramos para este terminal. En concreto nos encontramos con una de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno y otra versión de 128 GB y 6 GB de almacenamiento interno. En concreto nosotros estamos analizando la de 128 GB con 6 de RAM y los colores nos encontramos con 4 diferentes. Uno rosita que la verdad se ve bastante bien, un gris que también no luce nada mal y nos encontramos con dos que tienen en la parte trasera este tono brilloso que es el azul y el blanco. En concreto nosotros estamos analizando en esta ocasión el azul y la verdad es que en el diseño nos ha gustado bastante. Ya lo haremos más adelante, pero la verdad es que tanto el color azul como el blanco se ven muy, muy bien estos dos terminales. Para los precios me he encontrado que la versión de 128 GB con 6 de RAM en concreto se puede encontrar por lo que son 429 dólares. Un precio la verdad bastante bueno, mientras que la versión de 256 GB y 8 de RAM la podemos conseguir por 469 dólares. Esto al día de hoy. En su fecha de lanzamiento lanzaron con un precio ligeramente más alto, pero se ha ido bajando el costo de estos terminales, así que los podemos conseguir actualmente por un precio la verdad bastante bueno. Vámonos al apartado de diseño, ya que en la parte trasera nos encontramos con este acomodo redondo en el apartado de las cámaras fotográficas, que la verdad se ve bastante bien. La verdad me recuerda muchísimo a Motorola, pero vaya muy bien, me gustó muchísimo. Tenemos las cuatro cámaras y en medio este simbolito de 64 megapíxeles. Y en la parte de abajo nos encontramos con el flash, que la verdad muy bien en el apartado de diseño y acomodo para este terminal. Más abajo nos encontramos con el simbolito de Poco, que la verdad también luce bastante bien. Y en la parte frontal nos encontramos con unos bordes, la verdad bastante pequeños. Muy bien el apartado de la parte frontal, la pantalla para este terminal. Y en la parte superior es donde nos vamos a encontrar con esta cámara retráctil. Vaya, muy interesante que nosotros podamos tener esta cámara pop-up con este sistema que luce bastante. Y vamos a poder darnos cuenta que estas luces LED que tiene esta misma cámara no consumen mucha batería y se ven muy bien. O sea, la verdad es que cualquier persona que tenga este terminal le va a encantar sacar siempre la cámara fotográfica, la cámara selfie, porque luce bastante. En la parte superior también nos encontramos con el jack de 3.5 milímetros. Nos encontramos también con el sensor infrarrojo para que nosotros podamos utilizar el teléfono como control remoto. Y en la parte inferior nos encontramos con el USB-C y nos encontramos con los respectivos altavoces. La calidad de este dispositivo es compatible con Hi-Res Audio. Así que nos va a dar una calidad bastante buena y ya lo verán a lo largo del uso de este terminal y la review. Pero la verdad es que muy bien en general este terminal. En la parte lateral izquierda nos encontramos con la sección donde nosotros podemos incorporar dos nano SIM. No tiene para que nosotros podamos ampliar con micro SD, pero bueno, vamos a poder meter dos nano SIM sin ningún tipo de inconveniente. Además de que este teléfono es compatible con la tecnología 5G. Así que bueno, de momento no está funcionando en muchos países, pero se espera que dentro de poco pueda funcionar de una manera muy efectiva. La verdad es que no vas a tener la necesidad de cambiar de teléfono porque este ya tendrá esa tecnología para funcionar sin inconveniente. Aunque es importante destacar que ya que tengamos esa tecnología de 5G, ya no va a ser el teléfono dual SIM, sino que únicamente va a funcionar con una tarjeta SIM y va a ser únicamente para la tecnología 5G. Esto es algo que bueno, ellos nos avisan para que ustedes también lo tengan en cuenta si es que están viendo este video en el futuro. Además, este terminal en concreto cuenta con un grosor de 8,9 milímetros. Sí es bastante gordito, pero lo veremos que está bien justificado en el apartado de batería. Además, contamos con también un peso de 219 gramos. Ay, sí es un peso un poquito alto, pero la verdad es que el teléfono en la mano se siente bastante premium. Y vamos a sentir que realmente sí hay una diferencia significativa frente a lo que teníamos con el Mi 9T Pro y también con lo que teníamos con el Pocophone F1. Así que realmente considero que está bien justificado el tener un mayor peso y también un grosor ligeramente mayor. Y vamos al apartado de la pantalla, ya que concretamente contamos con un panel AMOLED de Samsung de 6,67 pulgadas. La verdad es que es bastante bueno. Nos vamos a encontrar con unos colores muy acertados. La pantalla AMOLED responde muy bien. Y por supuesto, nos va a permitir tener Always On Display, que es una funcionalidad que si tienes AMOLED, pues es indispensable tenerla. Pero bueno, la verdad es que bastante bien en este terminal y en general no nos encontramos con problemas. Cuenta con protección Gorilla Glass 5 en la parte frontal, así que muy bien por este terminal. Asimismo, su resolución es Full HD+, y nos encontramos con HDR10+, así que también muy buenas tecnologías para tener la mejor calidad en este panel. Nos encontramos también con una densidad de 395 píxeles por pulgada. También muy bien, muy alta densidad para este tipo de terminales. Desafortunadamente, para muchos, esta pantalla es de 60 Hz, por lo cual es que sí, máximo 60 FPS por videojuego. Pero la verdad es que creemos que es más de lo que necesitamos. No estamos muy a favor de esos 90 Hz porque realmente no les explotamos el máximo. Sin embargo, para algunos usuarios que ya los han probado, realmente te acostumbras también a esos 90 Hz. Así que también considerarlo porque dar un salto atrás podría ser algo significativo para ustedes. Sin embargo, para todos aquellos que realmente no son muy fanáticos de estos 90 Hz o 144 Hz que ya nos encontramos actualmente en los terminales, pues la verdad es que no se te vas a encontrar con ningún inconveniente. Es una pantalla más que acertada. Vámonos al apartado de rendimiento, ya que concretamente este terminal cuenta con el procesador más poderoso del mercado. Estamos hablando del Snapdragon 865, un procesador muy sobresaliente y que nos da la puntuación más alta que nos encontramos en AnTuTu. Muy bien por este terminal, el rendimiento es brutal. No te encuentras con problemas en ningún videojuego, no te encuentras con ningún problema de estabilidad. Lo podrás utilizar como quieras, abrir las aplicaciones que quieras, no te encontrarás con inconvenientes al respecto del tema de rendimiento. Es una fluidez abismal. Nos encontramos con diferencias algo significativas entre MIUI 11, que es con la que viene de fábrica este terminal, y MIUI 12. Sí nos encontramos con alguna diferencia en cuanto al consumo de RAM, pero eso ya lo hablaremos en el apartado de software. Pero realmente nos encontramos en ambas versiones con una fluidez bastante aceptable. Sí, y como es de esperarse, hicimos pruebas con los diferentes videojuegos, Fortnite, PUC Mobile, y también con Call of Duty Mobile, y sin ningún inconveniente, gráficos al máximo, el rendimiento es brutal. Otro aspecto importante a destacar es que este terminal cuenta con UFS 3.1, que es básicamente el almacenamiento rápido. Algo así como los SSD en las computadoras, las unidades de estado sólido, pero en un smartphone. Así que la verdad, muy bien que se incluya en este tipo de teléfonos. En la memoria RAM nos encontramos con la DDR4 en la versión de 6 GB de RAM, pero en la versión de 8 GB ya nos encontramos con DDR5. Así que tendríamos una versión muchísimo más eficiente, muchísimo más rápida. Así que si tú realmente consideras esto importante, te recomiendo que te vayas por la versión de 256 GB y 8 GB de RAM. El lector de huellas dactilares lo encontramos en la pantalla y también el reconocimiento facial, pues obviamente en la cámara. La verdad es que muy eficiente ambos, muy rápidos, muy buenos. No nos encontramos con inconvenientes. Muy, muy bien el servicio de lo que es la seguridad, tanto en huellas dactilares como en reconocimiento facial para este terminal. En este teléfono nos encontramos con refrigeración líquida. Ya sabemos que esto por lo general suele ser marketing, pero la verdad es que muy bien. No se calienta en ningún momento este terminal. Muy bien las temperaturas que maneja en general ese teléfono. Jamás vas a percibir ningún tipo de problemas en cuanto a temperaturas altas, en concreto para el POCO F2 Pro. Vámonos a la parte de batería, ya que concretamente tenemos 4,700 mAh y una carga rápida de 33 W. Una carga que la verdad es muy buena y es la que admite el cargador oficial que ya viene incluido en el teléfono. La verdad es que por esta relación calidad-precio no hay quien lo supere. Es excelente el POCO F2 Pro. Como se los menciono, 4,700 mAh lucen bastante bien y no nos encontramos con diferencias significativas entre MIUI 11 y MIUI 12 en cuanto a la autonomía. Así que están muy bien optimizadas ambas versiones, así que no tengan miedo de momento en actualizar a MIUI 12 en el POCO F2 Pro. La batería nos suele durar aproximadamente 28 horas, no de pantalla activa evidentemente, pero sí de uso en general. Obviamente teniéndolo encendido y utilizando la pantalla esporádicamente. Nos encontramos con 9 horas, la verdad es que son bastante sobresalientes, pero obviamente nosotros tenemos muchísimas aplicaciones funcionando en segundo plano. Así que, bueno, más de un día funcionando sin tener que cargar el terminal muy, muy bien. Vámonos al apartado de software, ya que concretamente tenemos Android 10 y, bueno, de fábrica viene con MIUI 11. Funciona muy bien, no nos encontramos con inconvenientes, nos encontramos con un teléfono bastante fluido. Después hicimos la actualización a MIUI 12 y también un teléfono muy fluido, no nos encontramos con inconvenientes al respecto, salvo un pequeño detalle, el consumo de RAM. La versión de MIUI 12 nos consumió un 15% más de memoria RAM, así que tómenlo en cuenta en especial si tienen la versión de 6 GB de RAM. Obviamente todo esto es por las nuevas funciones que nos incluye en especial. Si ustedes tienen los Super Wallpapers, nos van a consumir muchísima memoria RAM. Así que también tómenlo en cuenta, en mi caso decidí desactivarlos porque sí el consumo es un poquito elevado. Pero en general consume un 15% más la versión de MIUI 12 para que lo tomen ustedes en cuenta si es que van a actualizar su Poco F2 Pro. Pero en general no me he encontrado con inconvenientes significativos entre las dos versiones de MIUI. En cuanto a algunos detalles técnicos que ya saben que nos gusta mencionar en el canal, vámonos al apartado de bandas. Ya que concretamente, pues sí, cuenta con todo para funcionar en la gran mayoría de países tanto de Europa como de América Latina. Y también nos encontramos con dos bandas para fusionar con la tecnología 5G. Sí, a diferencia de algunas otras, solamente incluye este Poco F2 Pro 2, la N77 y la N78. Deben de saber que estas dos son las más económicas para que los puedan implantar distintos países. Así que es muy probable que estas sean las bandas que sean compatibles con la gran mayoría de países. No nos vamos a encontrar con problemas en el largo plazo. La verdad es que estas dos bandas seguramente son las que van a funcionar en la gran mayoría de países en el mundo. Pero, bueno, sí es importante que también lo consideren. Este terminal cuenta con todas las tecnologías y los estándares de Wi-Fi, incluyendo Wi-Fi 6. Así que también, si ustedes ya tienen uno de estos modems compatibles con esta tecnología, pues el Poco F2 Pro también ya es compatible y van a tener la mayor velocidad posible en este terminal. En el apartado de Bluetooth, contamos con Bluetooth 5.1 y ya lo hemos probado. La verdad es que el audio es bastante bueno en todo momento. La potencia, el volumen es muy bueno. Bueno, también no nos encontramos con diferencias significativas entre MIUI 11 y MIUI 12 en ese aspecto. Cosas que mencionaban muchísimos usuarios. Así que muy bien por parte de Xiaomi al darnos una excelente calidad también en el apartado de audio Bluetooth. Vámonos a los servicios de navegación. Y aquí también nos encontramos con absolutamente todos los más importantes. Este teléfono nos va a encontrar en donde sea. Y sí, es algo importante que les quiero mencionar. En todo momento este teléfono nos encuentra rápidamente con el GPS. Así que muy efectivo, muy bien este terminal. Cuenta con características que únicamente gama alta de casi el doble de precio por el que se ofrece este Poco F2 Pro tiene. Así que es una excelente relación calidad-precio. Por eso no le discuto nada en que nos hayan subido el precio respecto al Poco F1. Pero bueno, en eso hablaremos en las conclusiones de este terminal. Vámonos al apartado fotográfico, ya que en la parte trasera contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles a focal 1.89. Es un sensor Sony IMX 686. La verdad es que es un sensor que nos va a dar una calidad brutal. Contamos con un lente gran angular de 3 megapíxeles de Samsung a focal 2.2. Un lente para el modo retrato de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles. Aquí como ustedes podrán darse cuenta, los realmente importantes son el de 64 y el de 13. Y sí, lo podemos ver en la calidad fotográfica, en los resultados que están viendo en pantalla. La verdad es que es muy buena la calidad de ese teléfono. Y bueno, al tener un procesador Snapdragon, vamos a tener una Gcam que nos va a lograr mejorar la calidad fotográfica de una manera brutal para ese terminal. Más adelante también les traeremos los videos al respecto de la Gcam para el Poco F2 Pro. Pero la verdad es que muy, muy bien y muy destacable esta característica en el Poco F2 Pro. La calidad fotográfica tanto en video nos ha encantado, ya que nos permite hasta 8K. Así es, a 30 cuadros por segundo es algo alucinante. Evidentemente no hay pantallas que nos permitan al momento reproducir este contenido. Pero bueno, es importante saber que el Poco F2 Pro ya nos admite estas características. Vámonos al apartado de la cámara selfie, que son 20 megapíxeles en concreto. Es un sensor de Samsung y es una focal 2.2. El ángulo de visión es de 123 grados y la verdad es que me ha encantado la fotografía. Pero sí me gustaría que tomen en cuenta que este sensor van a tener que bajar ligeramente el teléfono para que ustedes puedan tomar una fotografía bien. Porque si no van a tener en la parte superior un aire muy, muy alto. Entonces sí, es un ligero inconveniente que nos encontramos al tener una cámara pop-up. Pero la verdad es que no es un problema significativo. La calidad también me ha encantado y ustedes lo pueden ver también en los resultados fotográficos. Y ahora sí, vámonos a las conclusiones del Poco F2 Pro. Indiscutiblemente, al menos aquí en TecnoTV, sí le ha robado su lugar al Poco F1. Sabemos que el Poco F1, pues sí, no contaba con todas las bandas ni con todos los servicios de navegación. Que fue un problema bastante significativo, al menos para mí. Y una de las razones por las que lo dejé ir. Sin embargo, en este Poco F2 Pro me he encontrado con todo lo que yo quería en un terminal. Tiene las mejores características, tiene una excelente relación calidad-precio. Indiscutiblemente, es un teléfono recomendado y cualquier persona que se lo quiera comprar será una decisión acertada. Porque tendrás todas las características de un teléfono de gama alta a un precio económico. A un precio en el que la gran mayoría de marcas nos ofrecen un gama media, un procesador de gama media. El Poco F2 Pro es uno de los mejores teléfonos que tenemos actualmente en el mercado. Tenemos una excelente batería, tenemos las nuevas tecnologías tales como Wi-Fi 6, la tecnología también de 5G. Y una batería que la verdad nos va a durar a pesar de contar con estas nuevas tecnologías. La pantalla, el procesador es excelente, tenemos una fluidez brutal. Las cámaras fotográficas, al igual que el Poco F1, son excelentes para el rango de precios en el que nosotros tenemos presente este terminal. En lo personal, considero que han logrado pulir todos los errores que tenía el Poco F1. Sin embargo, sí, reconozco que no es perfecto. Tiene un grosor y un peso que la verdad es bastante alto y es un aspecto que ustedes deben de considerar. Ya que si por ejemplo ustedes tienen el Mi 9T Pro o el Pocophone F1 y no tienen problemas en cuanto a las bandas, en cuanto a la navegación. La verdad es que no les recomendaría que hagan el cambio porque la verdad no es necesario. Son terminales que aún son muy sobresalientes y que cuentan con procesadores que realmente aún nos pueden dar un resultado muy efectivo. Y las tecnologías como el 5G realmente todavía no son necesarias. El Wi-Fi 6 tampoco está muy estandarizado. Así que sí, tienen funciones que nos van a dar a largo plazo una funcionalidad muy efectiva y que nos va a poder durar muchísimo tiempo. Pero de momento todavía está muy adelantado a lo que realmente nosotros necesitamos actualmente. Y por lo cual es que aún podrían salir otros teléfonos, otros Pocophones, que bueno, también cuenten con características superiores, procesadores superiores, mejores características. Así que si realmente tienes alguno de estos dos teléfonos que te he mencionado, todavía no te recomendaría del todo actualizado. Pero si lo quieres hacer, tampoco estarás tomando una decisión incorrecta. No olvides dejarme acá en los comentarios qué opinas al respecto del Pocophone F2 Pro. No olvides suscribirte y activar la campanita para tener más reviews como estos aquí en el canal. No olvides también seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como ArrobaTecnodosTV. Y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. Nos vemos. Hasta la próxima.